El Espíritu Santo 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 ¡Nos has choven yuque en la casa de mar! ¡Oh, Dios, Señor nuestro! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Verdad! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! No me avergüenzo del evangelio Ahí está, ahí está la gloria de Dios Ahí está la gloria de Dios Corruyo a ver Espíritu Santo Masach chave, es siempre a pensar No te escucho, no te escucho No te escucho, no te escucho Que la solución es la vida No te escucho, no te escucho No te escucho, no te escucho Pero cuando te voy a hacer eso No te escucho, no te escucho Ahora ya ningún hombre para un galardón, chavé Ahora ya ningún hombre para una recompensa, chavé Ciervo, pastor, guagua, chacural Quizás me cito, chavé Pero los dos mil de la cuí Ya te van a luchar porque ese galardón Te espera allá en el cielo Si crees, amada Que promesa más grande la que Dios nos da Espera al pecador, mi seguidor Que vengan de sus pies con amor Quiere darte hoy, es su gran poder Quiere darte la entrada en su mansión Una vez más y de sal de tu voz Que espera al pecador, mi seguidor Que vengan de sus pies con amor Tú quieres darte hoy, es su gran poder Quiere darte la entrada en su mansión Shúna su voz, shúna su voz, vamos Y al arroz Vengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Y al arroz Vengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Esto es algo que tienes que entender Que aunque ya estás muerto Aunque ya estás bajo tierra Y ahí el Señor te va a levantar Y te va a recompensar Escucha estas letras Si sirvo a mi Señor con lealtad Oiga iglesia, oiga Me espera un alardón más allá Oiga Si en la tumba estoy Y sigo aquí El Señor El Señor de ahí me levantará Si sirvo a mi Señor con lealtad Me espera un alardón más allá Si en la tumba estoy Y sigo aquí oiga Mi fiel El Señor con lealtad Y ahí me levantará Y al arroz Tengo la gloria Con tu santo Señor El amor Tengo la gloria Con tu santo Señor Pastor Dios me muestra algo Dios mío un fuego que se está descendiendo en tu vida cierra Pastor Hazlo yo abre Espíritu Santo que tú fuera a castigar Dios Yo no sé Pastor cual sea tus propósitos Pero de algo estoy seguro Lo que veo es que la mano de Dios está sobre tu vida Pero aquí está la presencia de Dios Iglesia amada Galardón Tengo la gloria Donde está mi Señor Que tal si se pone de pie conmigo y cantemos el último canto Te caíste Señor aquí está mi vida Señor Con alabanza Y la Biblia también enseña Que los ángeles le cantan a Dios allá en el cielo Nosotros también le cantamos aquí en la tierra Que es el mismo ser Dios Santo 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 Señor Señor Llevo Llevo Siento Llevo 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 Santo, 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 Señor, oh primo, creyente. Si en tu y en labios míos lo ponen bien para una vez más, Santo, Dios, Santo, 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 y adoro, re, veré, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Eres santo, eres santo, oh santo de Israel. Santo, 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 Señor, oh primo, creyente. Si en tu y en labios míos lo ponen bien para una vez más, Santo, 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 y adoro, re, veré, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Eres santo. Eres santo, 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 Señor, oh primo, creyente. Cierre el labio mío, no eres el darán Tú has sido santo, fiel con tus promesas Tú has sido santo, fiel con tus promesas Santo, santo Señor, oh mi fote Cierre el labio mío, no eres el darán Tú has sido santo, santo, santo y adorme Tú has sido santo, fiel con tus promesas Cierre el labio mío, no eres el darán Santo, santo, santo Señor, oh mi fote Cierre el labio mío, no eres el darán Cierre el labio mío, no eres el darán Tú has sido santo, fiel con tus promesas Amén Santo es el nombre de Dios, hermanos Nos gozamos a la presencia de Dios Maltios, iglesia, por la invitación Maltios, nuestro hermano pastor, por autorizar Que van a seguir en adelante A reparar Dios con una bendecir En las cosas de Dios Amén